Muy buenos días, noches, si me ves desde el otro lado del charco. Jueves 1 de febrero, es el Día Mundial del Galgo y si cumples año soy yo mañana, muchísimas felicidades. Por lo demás, dejadme que el informativo de hoy lo utilice para pediros una cosa. He tenido muchas charlas en el podcast de Por si las voces vuelven, muchísimas, sobre muchos temas. Pero si tenéis la más mínima duda acerca de cómo funciona la violencia de género y necesitáis entender cómo funciona el interior de la cabeza de quien la pueda estar sufriendo para poder echarle un cable de una forma inteligente, escuchad la conversación que tuve con Carmen Jiménez y que ya está disponible tanto en Spotify como en iVoox como en YouTube, ¿vale? Tecleáis por si las voces vuelven, Carmen Jiménez y el capítulo que sale es el que es. No me voy a enrollar más porque creo que la generosidad y claridad de Carmen cuando hablamos fue tan salvaje que me encantaría que cualquier minuto que puedas tener libre lo utilices para escuchar esa charla porque en serio creo que puede ser de gran ayuda para entender muchas, muchas cosas. Mañana no habré informativo porque salgo de viaje a las 6 de la mañana y el lunes, si el wifi del hotel lo permite, pues intentaré subir algo y si no, pues nos vemos el martes. Pero nada de esto me parece tan importante como que le deis un play a esa charla porque aunque todas las charlas que tengo son jodidamente reveladoras, os prometo que independientemente de la edad que tengas, esta creo que puede ser de mucha, mucha ayuda en un tema especialmente delicado. O sea que muchísimas gracias a Carmen por prestarse a charlar. Si no sabes qué comer, hazte un sándwich de mayonesa y pollo. La frase de hoy es, para entender algo es necesario dejar de lado los prejuicios y hasta aquí el informativo. Os quiero muchísimo a hacer cosas, mírame a los ojos, queda muchísimo tiempo. Pero da igual, queda. Mira, que me he bloqueado, pensaba que no estaba grabando. Mírame, hostia, mírame. Te quiero. Nos vemos el lunes o el martes, no es ley. Si quieres escuchar la charla, porfa, sirve para entender muchas, muchas cosas. Gracias.